hola chicos aquí estoy rodeada de unas ricas verduritas que vamos a saltear con unos champiñones y vamos a conseguir un plato lleno de color y sabor puedes utilizar las que más te gusten de hecho voy variando bastante todo depende de lo que tengan ese momento en la nevera hoy voy a usar medio pimiento verde medio rojo y medio amarillo y con el cuchillito le vamos a retirar bien todas las partes blancas vamos a empezar picando los ajos la cebolla morada en juliana y esta cebolleta pequeñita también la cortaremos finita a la zanahoria le vamos a sacar aquí una tirita para que tenga base primero sacaremos así unas rodajas a lo largo que a su vez haremos tiritas finas y a estos pimientos les vamos a sacar unas tiritas también finitas y aquí tengo un ojito de espárragos trigueros y vamos a ir chascando los para que ellos sean los que decidan qué parte vamos a usar y cuál vamos a desechar y esto nos vamos a hacer aproximadamente un cortecito por aquí y otro por allá y por aquí tengo unos champiñones portobelo que voy a picar en cuartos y estos más grandotes que voy a hacer las rodajitas finas y ya tenemos todo listo para empezar a cocinar y aquí os presento mi super wok de acero al carbono que es horrible pero se calienta como un demonio que es justo lo que necesitamos calentamos y le ponemos un poquito de aceite por las paredes así un poquito también y voy a empezar con la zanahoria que es de las madrugas lo importante es un fuego fuerte y constante por eso vamos a ir metiendo los ingredientes de poco a poco ahora voy a meter los espárragos como estos son muy finitos solamente con la sartén tendrán suficientes y los tuyos son más gordos te aconsejo que le des unos minutitos de microondas le voy a ir poniendo el ajo le voy a poner ya las cebollas me encanta hacer esto ya has visto que rápido va bajando el volumen de la verdura así que los pimientos ya ves que no le he puesto nada de sal porque las verduras empezarían a soltar agua y a medio cocer y eso no lo queremos y por último los champiñones voy a ponerle un poquito más de aceite que se está quedando corto bueno para mi gusto esto ya está y lo voy a apartar si a ti te gustan las blanditas pues le pones un poquito de agua tapas un poquito y hasta un torreo y ahora si le pongo una pizca de sal pimienta recién molida y salsa de soja al gusto ya tenemos estas verduras listas para disfrutar puedes acompañarlas con arroz blanco carne pescado o comerlas solas que están realmente deliciosas y ya para rematar unos aritos la cebolleta fresca y un poquito de sésamo espero que os guste tanto como a nosotros